Muy buenas, querida familia. ¿Cómo estáis? Espero que, como siempre, con toda la buena vibra, con la energía bien alta. Y aquí estoy de nuevo, tras el micro. Es un placer, la verdad, seguir sintonizando con todas y todos vosotros. Y como siempre, agradecerte de corazón que sigas ahí apoyando y escuchando el programa allá desde donde te encuentres. Espero también que estas semanas, en las que la tercera temporada de Origen se está cocinando, estés disfrutando los audios de una de las lecturas favoritas de mi alma, que como has podido ver, es el libro Inteligencia del alma, de José María Doria. Y hoy, precisamente, vengo a hablaros de otro libro, pero esta vez de mi primer libro titulado Regreso al origen. Me hace mucha ilusión compartir todo esto con vosotros. Y en este episodio especial quiero compartir contigo lo que es uno de los sueños y misiones de mi vida, que es la creación de un libro que concentre todo ese conocimiento básico acerca de la realidad que debería de tener la oportunidad de integrar todo ser humano. De algún modo, este libro es la obra que siempre quise tener en mis manos cuando era más niña, ¿no? En mi adolescencia. Un libro que resolviese de forma cercana y cariñosa mis inquietudes acerca de las cuestiones más profundas y enigmáticas de la existencia. Y bueno, el momento de que este libro pase a ser una realidad en el plano físico ha llegado. Y cómo no, quiero compartirlo contigo como parte de esta tribu de mentes inquietas, de almas curiosas, como parte de este círculo de conciencias despiertas o recién desperezándose del que ya formas parte. En este episodio quiero contarte qué es lo que vas a poder leer en este libro y quiero contarte también cómo vas a poder contribuir a hacerlo realidad y que pueda estar en mano de todos. Y por supuesto quiero transmitirte también el por qué y el para qué del libro. Qué es lo que me impulsa, qué es lo que me hace que quiera compartir lo que aprendo y lo que tengo dentro de mí con el resto del mundo, ¿no? Bueno, como sabes, siempre os animo a que ante el misterio y la incertidumbre de la vida, os hagáis preguntas y os escuchéis. Siempre os digo que la verdad sólo la podéis encontrar mirando dentro de vosotros mismos. Y esto se dice mucho, ¿no? El mirarse dentro. Pero ¿qué es lo que queremos decir con esto cuando usamos este tipo de expresiones, de mirarse hacia adentro? Pues veréis, básicamente a lo que se refiere en este tipo de frases es a que dejes la mente a un lado con sus creencias, sus prejuicios, sus dogmas, toda esa información que hay en la mente y que voluntaria o involuntariamente hemos o nos han ido introduciendo en la mente y que veas qué sucede entonces cuando dejas la mente a un lado. ¿Qué es lo que hay dentro de ti? ¿Qué es lo que sientes? ¿Quién es ese observador consciente que se percata de su existencia y que se da cuenta de que se es algo mucho más extraordinario de lo que la mente pueda llegar a entender o imaginar, ¿no? La respuesta a todas nuestras preguntas siempre, siempre estuvo y siempre está en nosotros. Pero como sabéis, formamos parte de un sistema, ¿verdad? Que nos impulsa a llevar vidas que giran en torno a la ignorancia y al distanciamiento del conocimiento real. Pero sobre todo yo creo a un distanciamiento de la actitud, ¿no? De la actitud que te hace tener esas ganas de acceder a la auténtica libertad y trascendencia del ser humano. Nuestra sociedad, si os fijáis, especialmente occidente, por supuesto, continúa centrándose en una educación, desde mi punto de vista, más que arcaica, desde luego, que desacredita la realidad de lo intangible, en favor de la aprobación de ideales acordes al precepto materialista cuyo dogma, ya sabes, se centra en la primacía, ¿no? De la materia, sobre todo lo demás. Y esto, ojo, a pesar de que incluso desde un punto de vista estrictamente científico se conoce, se sabe, se sabe que el reino de la energía y de lo invisible no sólo precede al de la materia, sino que también lo orquesta, pues bueno, a pesar de esto, de que esto se sabe, de que no es ningún secreto para la ciencia, pues se nos sigue educando en la disonancia de la separación y de la incredulidad, ¿no? De todo lo que es el plano inmaterial. Sin embargo, yo lo que veo es que, afortunadamente, cada vez somos más las personas que tomamos conciencia acerca de esta conexión y tú, si me estás escuchando, pues eres una de esas personas, precisamente. No estarías escuchando origen si tu conciencia siguiera en el sonambulismo, ¿no? Y afortunadamente, también veo que cada vez somos más, ¿no? Somos más las personas que estamos dispuestas a normalizar lo que popularmente aún se considera inverosímil o anormal o temas, pues, de bicho raro o de fumado de la vida, ¿no? Y aunque a veces os parezca que no, aunque todavía sí que es verdad que somos una minoría, somos muchos los que hemos hecho ese clic y realmente estamos yendo hacia un paradigma menos materialista y más integrador. Realmente la vida va hacia ahí, va hacia un paradigma más holístico que basa su comprensión de la realidad en este complemento de lo científico y lo espiritual, ¿no? En este complemento que os digo yo siempre que para mí es el camino, el complemento de lo tangible con lo intangible. Y es importante también que tomes conciencia de algo crucial. La falta de educación y desarrollo en torno a un conocimiento transparente, sin filtros, sin ningún tipo de censura, no es algo casual. O sea, realmente no interesa que las personas nos hagamos preguntas profundas y nos hagamos conscientes de ciertas cosas. Hay mucha desinformación y también tergiversación de la información. Y esto, queridas y queridos, no es más que una manipulación encubierta de nuestras mentes. ¿Qué es lo que quiero transmitir con esto? Pues que el conocimiento acerca de las verdades inherentes de la realidad hace que el poder que normalmente cedemos al exterior esté bajo nuestro control. Recuerda siempre lo siguiente, cuanto más poder sobre ti das afuera, más control se ejercerá sobre ti. Y por el contrario, cuanto más poder te das a ti, más autocontrol puedes ejercer. Y este autocontrol se traduce en más poder personal, más conciencia y, por supuesto, mayor libertad. Y en oposición, cuando cedemos el control al sistema, nuestra libertad y nuestra mente se ve muy minada. Y esto desemboca en las famosas crisis de identidad individual de donde surgen precisamente todas las crisis colectivas que vemos a nivel global. La crisis social, económica, medioambiental... Todo lo que vemos al final es un reflejo de una crisis interna que nace de manera individual y luego se proyecta a un nivel colectivo. Y esta crisis individual la hemos vivido muchos de nosotros en nuestras vidas o la vivimos o la estamos viviendo, la hemos vivido en algún momento. Y el haber tratado de entender qué había detrás de esta crisis es lo que precisamente ha hecho que hoy estemos aquí. Por mi parte, yo grabando este podcast y por la tuya, pues escuchándolo y haciéndote preguntas, ¿no? Este es el porqué de este libro, de Regreso al Origen. Este es el porqué de haber creado estas páginas desde la plena conciencia. Este libro es, como os podréis imaginar, la proyección del podcast de origen. Y al igual que este, lo he ido creando a través de la recopilación de información procedente del área científica. Ya sabéis, de la física cuántica, la neurociencia, psicología, cosmología, etcétera. También con información procedente de la sabiduría ancestral y espiritual. Así como de esas reflexiones e ideas procedentes de mis propias experiencias subjetivas. Regreso al Origen es, al final, un ensayo de divulgación metafísica que lo que hace o lo que va a hacer es invitarte a descubrir o a seguir descubriendo la realidad desde un punto de vista consciente y absolutamente integrador. Como siempre os digo, en la vida existen dos días clave. El primero de esos días es aquel en el que te das cuenta de que la realidad no es lo que parece. El día en el que te das cuenta, no sé, que algo te chirría. Hay excesiva incoherencia, demasiadas cosas que no encajan con lo que a un nivel sutil intuyes. Y el segundo de esos días es aquel en el que decides tomar acción consciente para desaprender, reprogramar tu mente y acceder a la sabiduría inmanente que sabes que hay en tu alma. Y aquí entra el para qué, el para qué he escrito este libro. Veréis, Regreso al Origen es precisamente un libro que está hecho para ayudar a trascender a todos los que se encuentren en alguno de esos dos días clave. Este libro te va a ayudar a ganar poder personal y consciencia y, por supuesto, también mucha libertad. No hay mayor ciego que el que no quiere ver y os aseguro, y muchas y muchos de vosotros ya lo habéis comprobado por vosotros mismos, que no hay mente más imparable que aquella que está dispuesta a ver. Así que en el libro te voy a invitar a integrar 12 verdades que tienen el potencial de transformar por completo tu vida. Y digo, tiene el potencial, a propósito, porque esta transformación al final depende exclusivamente de ti, ¿no? Al final, sólo cuando eliges ver, puedes ver realmente, que es lo que siempre recalcamos aquí en el podcast de Origen, que para ver, primero hay que creer. Y te cuento más cosas. El libro se divide en tres partes que ahora mismo te voy a resumir para que tengas así una visión amplia. La parte primera está dedicada a reconocer, ¿vale? En esta primera parte indago en el conocimiento existente respecto a la coexistencia de la realidad energética y espiritual. La consciencia puede existir sin el cuerpo, pero el cuerpo no puede existir sin la consciencia. La mente puede sanar al cuerpo, pero el cuerpo no puede sanar a la mente. La energía permanece sin el cuerpo, pero el cuerpo no puede formarse sin la energía. Para comenzar este viaje, de regreso a ti, la primera decisión que has de tomar es la de comenzar a reconocerte mediante el descubrimiento y la integración de tus otras maneras de existir. Maneras de existir que, como hemos visto, normalmente ignoramos, ¿no? A medida que amplías la visión de todo lo que eres, la realidad que experimentas se va transformando al unísono. Y esta es, sin duda, una de las experiencias más emocionantes de la vida, al menos por lo que yo he experimentado y por lo que veo en muchas otras personas. Así que en esta parte te invito a que disfrutes ese redescubrimiento porque te va a abrir muchas puertas y te va a hacer sentir emociones muy gratas, muy bonitas. Así que en esta primera parte, lo dicho, vas a aprender los fundamentos básicos de tu dimensión energética, mental y espiritual, y las claves para integrarlos a la visión que hoy en día tienes de ti mismo. Esta primera parte está compuesta por los cinco siguientes capítulos. El capítulo 1, que es Existir es un milagro. Capítulo 2, eres energía. Capítulo 3, eres mente. Capítulo 4, eres consciencia. Capítulo 5, eres libre. Bien, la segunda parte del libro está dedicada a reprogramar, a reprogramar la mente, la más rebelde de todas. En esta segunda parte indago en cómo, para continuar este viaje de regreso a ti, es imprescindible que te lances a la aventura de reprogramar tu mente. La reprogramación voluntaria es realmente un tsunami de determinación que desemboca en el autocontrol de la mente y de sus paradigmas. Como te decía antes, y no me cansaré nunca de repetirlo, cuanto más control poseas sobre tu mente, sobre las verdades inherentes de la realidad, y sobre todo, sobre lo que introduces o permites que introduzcan en ella, más libre, más consciente y más fuerte serás. Así que en esta parte encontrarás el conocimiento básico que necesitas para reprogramar tu mente en torno a los siguientes temas. Los principios de creación de la realidad material, el origen y fundamento de la existencia, las leyes y el funcionamiento de la realidad intangible, y la visión acerca de la muerte. Entonces, en esta segunda parte tendríamos el capítulo 6, que se titula La realidad es una ilusión. Capítulo 7, El misterio nos mantiene vivos. Capítulo 8, No estás separado. Y capítulo 9, la muerte no existe. Y ya por último, la parte 3 está destinada a recordar. En esta última parte te guío para que recuerdes cuál es tu esencia, cuál es nuestra esencia, algo que la mayoría de nosotros olvidamos al entrar en el gran sueño de la vida. Y a medida que vas reconociéndote como un ser completo, a través de los primeros episodios, y luego en la segunda parte, reconfigurando tus paradigmas, pues vas a ver que cuando vayas llegando al final del libro, a esta tercera parte, otras verdades inherentes a la realidad, pues van a ir aflorando por sí solas. Verdades cuya certeza para una consciencia despierta es absolutamente indestructible. Una certeza indestructible de que esto es así. Entonces, aquí en esta parte la invitación de regreso a ti, de volver a ti, desemboca de manera natural y orgánica en el progresivo recuerdo de tu verdadera naturaleza y de los paraqués. El paraqué estás aquí, los paraqués de tu vida. Recordar lo inmanente supone el punto cumbre de la elección de regresar a ti, o al menos, de nuevo, así lo experimento yo y así veo que lo experimentan las personas que también han pasado por esto. La rendición, la paz y la certeza que uno experimenta es desde luego el regalo que uno recibe por la elección, ¿no? De haberse entregado a comprender, a reconocerse y a reprogramarse. Así que, en esta última parte podrás experimentar y reforzar tu conexión, no sólo con los demás seres, con tu propósito, sino también con la tierra, con el universo entero y con la fuerza que te mantiene consciente y unido a todo lo demás, que es sin duda la fuerza del amor. En esta parte tenemos el capítulo 10 que se titula La tierra está viva, capítulo 11 El amor es la fuerza y capítulo 12 Para qué estás aquí. Pues bien, esto es lo que encontrarás en el libro de Regreso al origen y sólo me falta por contarte cómo puedes contribuir junto al resto de la comunidad a que este libro sea una realidad. Y de verdad me hace súper feliz compartirte esta noticia y es que junto a la editorial libros.com he lanzado una campaña de crowdfunding en la que todas y todos vosotros podéis participar independientemente de dónde os encontréis. Te invito a que mientras sigo contándote vayas a la página de libros.com y pinches en la pestaña de libros en campaña y ahí vas a poder ver que uno de los libros es Regreso al origen. Y de todas formas, os voy a dejar en las notas del episodio el link de acceso directo. Entonces, ¿cómo funciona la campaña y cómo puedes participar? Te cuento todo con detalle, verás. El crowdfunding, por si te suena un poco a chino esta palabra, es un sistema de financiación colectiva en la que muchas personas hacen pequeñas contribuciones para lograr una meta en común. En este caso, la meta es la cantidad económica que va a hacer posible que la editorial edita y distribuya el libro. Tu implicación en la campaña no vendría a ser una donación, sino que vendría a ser una compra anticipada del libro, ya que al contribuir lo que obtienes a cambio es, como mínimo, el libro. ¿De acuerdo? Y digo como mínimo porque podrás elegir otras recompensas entre las que se incluye, por ejemplo, un taller online conmigo acerca de la comprensión del cuerpo energético y del cuerpo sutil. Te invito a que veas todas las recompensas que hay para que puedas elegir la que más se adapte a ti. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bien, en las páginas del libro aparecerá el nombre de todos los mecenas que seréis todas aquellas personas que lo hayáis hecho posible, vuestro nombre y apellidos. Y una vez el libro esté editado, lo recibirás en tu casa sin gastos de envío si es que te encuentras en España. En el caso de que te encuentras en otro país, sí que existen gastos de envío. Si esto supusiera un impedimento y quieres contribuir, quieres tener el libro, házmelo saber y encontramos juntos el modo de que, bueno, esto no sea un problema y puedas recibir el libro. ¿De acuerdo? Además, te cuento que el libro está acompañado de las ilustraciones de mi gran amiga Sara Vázquez de Mereke Branding. Os voy a dejar también su información en las notas del episodio. Y son ilustraciones que proyectan mis palabras, proyectan lo que oí siempre en origen. Son el reflejo de origen hecho imagen. Y podéis ver un ejemplo de lo que serán las ilustraciones con la portada que sí que la podéis ver en la campaña. Y ya por último, decirte que si al título personal o en nombre de tu empresa o organización quieres ser patrocinador del libro, también puedes hacerlo. Podéis ver que está la opción de hacerse patrocinador en la campaña o si lo prefieres, pues me puedes contactar directamente a través de mi mail irismolinacianca.gmail.com De antemano, de verdad, de corazón, muchísimas, muchísimas gracias a toda la comunidad por el apoyo y por animaros a hacer de regreso al origen una realidad tangible y contribuir a este despertar de conciencia que, sin duda, ya está transformando nuestro mundo y nuestra realidad. Os animo también a compartir la campaña entre vuestros círculos cercanos con todas aquellas personas que creéis que el libro les puede resultar útil y también en vuestras redes sociales. Y por favor, sin duda, hacerme llegar cualquier consulta, cualquier inquietud acerca de la campaña. Me podéis contactar a través del email y vuelvo muy pronto con más contenido consciente y revelador. Como siempre, sigo animándote a que continúes surcando los mares del autodescubrimiento manteniendo la conciencia bien despierta. Muchas gracias por acompañarme, te mando un fuerte abrazo y hasta muy pronto.